¡Venimos a la villa! ¡A la villa! ¡Los, tres, cuatro, tres! Pues primero se le agradece por el trabajo y venimos con devoción cada año a festejar el Día del Payaso. ¡Somos los payasos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y venimos muy contentos! ¡Sí, señor! ¡A visitar a nuestra reina! ¡Sí, señor! Es que nada más con la prensa, o sea, o sea, otro nivel, o sea, no sé lo que a ver. Y conceden que tu Hijo, que ha tomado nuestra naturaleza humana, nos haga la resurrección y ascensión gloriosa de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ven, señor Jesús, para nuestros gobernantes, funcionarios y servidores. Que Dios los siga inspirando para que sigan alegrando a la gente. Que Dios los siga asistiendo a ustedes, a las generaciones que vienen detrás de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!